Amiguitos del mundo, sean ustedes bienvenidos a este su canal, su bonito espacio de tecnología Hoy les quiero presentar este pequeño control Este pequeño control es el control más barato que puedes comprar en Amazon Que es compatible con tu PC, Windows 10 y Xbox 360 Nada más Pero que eso no los engañe, es un control bastante bueno, es bastante versátil Y tiene ahí sus cositas, pero vamos a verlo un poco más a profundidad El unboxing me lo voy a brincar porque solamente venía en un blister de plástico Es algo muy sencillo Cuesta solamente $250 pesos mexicanos Alrededor de $12 dólares si hacemos la conversión al día de hoy En cuanto a las características físicas, pues es un control muy sencillo El plástico es muy sencillito, se siente un poco corriente Incluso los botones bailan un poquito Pero pues es normal por el precio Es un control alámbrico completamente, es USB 2.0 Y bueno, pues tenemos los dos joysticks, el pad, Start Select, un botón central Que este está interesante, ahorita les voy a decir para qué sirve Sus cuatro botones de los laterales, dos gatillos y L y R No trae absolutamente nada más En cuanto a la sensación del control, pues es bastante ergonómico Se siente como un control de Xbox normalito Los botones son un poco rígidos al igual que los joysticks Se siente un poquito de resistencia al apretarlos Los gatillos tienen un recorrido bastante amplio Pero pues nada que no te puedas acostumbrar después de un ratito Como les menciono, los botones se sienten un poco ahí como baratos Pero pues no está mal para el precio Algo que está muy padre son los botones Los L y R Se sienten bastante bien al presionarlos De hecho es bastante satisfactorio presionar estos botones Se siente casi casi como si fueran switches mecánicos Aquí podemos escucharlos Pero bueno, no lo son El botón central nos abre el menú de gaming en Windows 10 Cuando lo tenemos conectado a una PC, por supuesto Este menú pues nos permite grabar partidas Nos permite configurar ciertos controles Tomar capturas de pantalla, etcétera Varias cosillas que tenemos por ahí Ahora, en cuanto a la usabilidad en los juegos ¿Qué tal funciona con los juegos? Funciona muy bien en prácticamente todos los juegos Entonces puedas configurar un control Aquí por ejemplo me podemos ver jugando Gear Software 5 Y como ven pues soy bastante malo Pero pues eso no tiene nada que ver con el control Algo que está muy padre es que lo podemos configurar para jugar emuladores También si tenemos ahí emuladores de juegos retro Como este de aquí Pues es bastante entretenido y funciona bastante bien Aquí pues ya tendríamos que configurar nosotros los botones individualmente Pero pues se puede hacer Sin ningún problema y funciona muy bien En conclusión, es un control muy económico Muy sencillo Pero es bastante versátil Lo podemos utilizar para prácticamente cualquier juego Obviamente si nosotros ya nos dedicamos a jugar de manera profesional Este control pues no nos va a servir tanto Porque como les digo Tiene mucho movimiento en los botones Algunas veces no responde tal cual como debería Pero pues para jugar Hay unas partidas Todo tranquilo en tu casa Un sábado por la noche Está fantástico Realmente lo recomendaría Realmente para lo que cuesta No está nada, nada mal Podemos encontrarlo en Amazon La tienda en concreto se llama Virtual Song Pero bueno Si tienen alguna duda Algún comentario Pues déjenmelo aquí abajo Yo con todo gusto se los responderé A la brevedad posible Y por lo pronto es todo Y ahí nos estaremos viendo para la próxima Nos vemos Chao